Más adelante conoceremos durante el recorrido y para dar una breve semblanza del artista me permitiré leer lo siguiente. Jesús Guerrero Santos cursó tres años de arquitectura y cinco de la carrera sacerdotal, se graduó de ciencias de la comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y realizó una maestría en desarrollo humano. Su carrera profesional inicia como promotor de cine de arte, actividad que desarrolló durante 18 años. En 1988, cuando se inicia la producción de la cerámica y de 1991 a 1995, funge como director del Instituto de Artesanía Jaliciense, logrando la participación de dicha dependencia en diversos eventos de talla internacional. Los últimos 15 años de su vida los ha dedicado a la investigación de la cerámica vidriada, cual ha sido su pasión desde entonces. Actualmente, Guerrero Santos tiene un taller en Tonalá, Jalisco, en el cual colaboran más de 15 personas de experiencia y oficio artesanal. Su línea de cerámica y alpaca es totalmente original en su diseño, forma y color. Imprime en cada una de sus piezas su sello personal y una constancia por preservar el arte tradicional mexicano. Su aportación a la cerámica mexicana es la aplicación del metal, ya sea alpaca, hierro forjado o cobre. Sus piezas logran un concierto de diseño y oficio, piezas siempre únicas, plasmando imágenes como querubines del barroco, vírgenes de Guadalupe, a hilas, escenas costumbristas, textos en latín, entre otros. Damos la bienvenida al artista Jesús Guerrero Santos. Muy buenas noches. Ahorita entraba yo al museo y veía un audiovisual, una proyección de artesanos de Metepec. Y las tres pantallas tenían el rostro del mismo artesano. Yo voy a pretender hablar de mi trabajo y pretender hablar de mi persona. Al decir pretender hablar de mi persona, espero que mi mujer no me regañe porque me eche algún rollo, pero más bien es, realmente ahorita hacen mi semblanza. Y significa mucho el por qué yo a los 50 años empecé a trabajar en una búsqueda y el pretexto fue la artesanía. El pretexto es la artesanía y este trabajo se debe a una búsqueda. Ahí pretendí ser arquitecto, pretendí ser sacerdote. Finalmente soy padre de dos hijos, que Guadalupe me los ha dado, mi mujer. Y tengo un encuentro con mi vocación finalmente a los 50 años. A los 50 años empecé a trabajar en lo que realmente a mí me gusta. Hice un ejercicio de promoción del cine como cultura, descubriendo al cine de autor, presentándolo de una forma muy académica, muy seria. Creo en el cine como un medio de cultura, creo que el arte a través del cine ha preservado muchas de sus bondades y de sus contenidos. Creo que es donde menos perdidos andamos en el arte contemporáneo. Y no sé por qué estoy hablando yo desde ayer del arte contemporáneo, eso no es lo que manejo. Me gusta hablar de cine y sí sé de cine, pero lo que más me apasiona ahorita es hablar de artesanía y de mi trabajo. Hace 17 años llegué yo a la población de Tonalá, con la intención de organizar un taller. Y organizar un taller de artesanía, yo más bien creía que aquello iba a ser fácil. Que así como recurren muchas gentes a la artesanía como solución económica, de decir, voy a poner un negocio de artesanía, es fácil. Y yo creo que no, a mí yo no lo he encontrado nada fácil. Lo primero que me pregunta uno de mis gentes que empezaron a colaborar conmigo, es que qué forma me hacía en el torno. Y otro me preguntaba que qué barro íbamos a utilizar, y otro me preguntaba por objetos que yo no conocía. Total, un desconocimiento absoluto. Y como todo, hay una cultura, y en la cultura de la artesanía hay que investigar. Y yo les dije, cierren el taller. Yo renté una casa chiquita, un corralito chiquito. Dije, váyanse a su casa, es jueves, el lunes aquí nos vemos. Yo tomé el avión a Guadalajara y donde compraba mis libros de cine, les dije, por favor, táchenlo y póngale cerámica. Y empecé a investigar sobre la cerámica en México después del siglo XVI. Y eso fue el inicio, ver que teníamos una cultura y ver que con la visita de los hispanos cambió nuestra cultura, nuestra forma de vivir y nuestra artesanía se transformó. Y en la cerámica nos enseñaron el torno, a manejar el torno, nos enseñaron a vitrificar. Nuestros cuencos, nuestras formas eran barros bruñidos. Nuestra cerámica, si se le puede llamar a esa cerámica, a esos objetos cerámica, eran con otra consistencia. Con esta visita de los hispanos, con estas fusiones de culturas, de estas dos culturas, hubo necesidad de cambiar nuestra artesanía o de implementar nuestra artesanía a una forma nueva de vivir. Regreso yo el lunes y ya sabía lo que era un tibor, lo que era cada una de las piezas que nos enseñaron a manejar en esta nueva forma. Como inicio de esta investigación, lo primero que ve uno es que el hombre del siglo XVI en delante fue servido y atendido de una forma diferente. Que hubo momentos en que nuestras farmacias tenían una forma diferente de presentar los medicamentos. Que las iglesias tenían unas alacenas donde guardaban el incienso, las luces de una forma diferente. Y que en nuestros hogares teníamos las hoy llamadas despensas, donde almacenaban los alimentos de una forma diferente. Hasta las necesidades del baño había una forma diferente de tener contenedores. Nosotros vivíamos servidos a través de una cerámica, a través de un brillo diferente al de antes y estábamos estrenando vida. Todas estas formas, todos los usos nuevos, fue cambiando nuestra cultura y finalmente en ese proceso, nuestro ser mexicano fue cambiando y fue cambiando y nuestra artesanía, que en un momento fue muy importante, empezó a cambiar también. Y digo en un momento que fue importante porque la industria no nos había llegado y entonces lo importante era era el oficio de aquellas gentes que hacían objetos para nuestras necesidades. Y estábamos muy cerca del gobierno y estábamos muy cerca de la iglesia. Y mediante ordenanzas, los artesanos producíamos lo que nos ordenaran. Y dentro de la cerámica vitrificada, en Puebla se cuentan las ordenanzas, que eran los documentos con que se ordenaban a los ceramistas e hicieran los servicios a las diferentes instituciones. Se dice, de la cromática hasta la forma, tenían una razón de ser. Si aquella ordenanza era dirigida o pedida por una institución que fuera pulcra, que no supiera ninguna mancha de moral en su vida, la losa era azul. Por eso la losa blanca y azul de Puebla. Si algún convento de religiosas era intachable, la losa que usaban las religiosas, que eran los lebrillos y las jarras para los enfermos, eran sus instrumentos para trabajar, la ordenanza decía, hágase azul con blanco. Si alguna familia pedía y dentro de la familia había alguna condición no aprobada por la comunidad, decía, póngasele algún color. Hablando yo del color en la cerámica, unos amigos me decían, menos mal que no nos tocó vivir en esa época, si no había sido multicolor la cerámica que nos hubiera tocado a nosotros. Mediante la información yo fui adquiriendo el nombre de las formas, la utilidad de las piezas y empecé a trabajar en Tonalá. La forma como lo hacemos, lo hacemos parecido en cuanto queremos proteger, queremos que no cambie la imagen ni la presencia de nuestro trabajo. Sin embargo, la mezcla de las tierras lo podemos hacer exactamente como se hizo en el siglo XVI, que es una danza de siete horas aproximadamente, que se baila sobre las tierras para con los pies ir mezclando las tierras. Después de eso, viene el amasado, en el cual con las manos, como las personas que hacen pan o las señoras que hacen un pie, entran las manos a desbaratar los últimos grumos que quedan de esa mezcla. Más tarde viene el torno, el invento de la rueda, en el cual la presión de los dedos sobre la tierra, el barro procesado, se empieza a levantar la forma. Y ahí el sentido del equilibrio y de la proporción entra dentro del cuerpo del señor que hace el torno. En mi trabajo, yo diseño el perfil de la pieza que voy a hacer y lo que hago es acercarme en frente del tornero y empezar a decirle, súbele, 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 bájale, ábrele, ábrele. Ese mostrar y ese decir es la comunicación que tengo yo en mi trabajo con los artesanos. Esos artesanos son almas muy sensibles que sin una terminología muy rica reciben y saben interpretar perfectamente lo que yo les digo. Yo tengo 17 años trabajando con ellos y el tornero es un hombre, lo bromeo mucho y él tiene nueve hijos y cuando alguien nos visita en el taller les digo este hombre es muy sensible, muy sensible, tan sensible que tiene nueve hijos. Sin embargo, la comunicación con esas almas ahí es parte de mi gran disfrute en el trabajo. El que entienda al decirle más amplio, más grande, más cerrado y que lo va haciendo y me va obedeciendo. Más tarde, se levanta la pieza y se deshidrata al sacársele toda la humedad que tiene va a su primer zancocho la loza que hace mucha gente tiene una ida al fuego yo tengo dos idas al fuego la primera vez es después de deshidratada va la pieza al horno y en el horno dura ocho horas en su cocción después de esta ida al horno se prueba pieza por pieza para ver si no sufrió alguna fisura alguna arena se nos fue y explotó y hay que hacerlas cantar y las piezas cantan y la que no canta se muere y hasta ahí llegó su vida. En la artesanía hay que probar golpeando y al decir que canta la pieza es como si tocamos una campana y tiene ese sonido como el de la campana y un cántaro roto le da a uno y es ronco entonces ese ya no canta ese ya no sigue el proceso se apartan las piezas que tienen fisura se apartan las piezas que no van a ir al proceso que no van a venir al museo y se quedan a un lado luego se llena la pieza de sílice esto es el sílice en la segunda cocción se va a fundir al llenarse de sílice la pieza puede recibir la pintura, el dibujo, la decoración que se necesite se acaba de pintar y ahí está la comunicación con el pintor yo tengo un grupo de pintores y esos pintores con sus pinceles que son de cola de gala empiezan a trabajar lo que yo les dibujo y hay que estar vigilando de uno por uno a los pintores para que los ojitos de los querubines no se vaya uno a la izquierda y el otro a la derecha para que la sonrisa de un ángel se obtenga con el pincel para que la expresión de una virgen de Guadalupe no tenga frivolidad tenga fervor y eso es un problema de comunicación el ir educando al artesano que sepa delimitar la ceja su vida es una ceja arrogante es una ceja altiva la ceja en su lugar da una impresión espiritual diferente una boca grande un labio grande y en eso se tal el artesano capta lo que uno quiere decirle oye quiero esta cara más piadosa no está y en ratos no sabe uno lo que pide pero casi siempre se logra y se logra la pieza se logra el águila se logra la figura campirana se logra el rostro del charro se logra la piedad de la virgen de Zapopan la virgen de Nuestra Señora de los Lagos y ahí está el trabajo aquello es un tiempo muy hermoso yo lo disfruto mucho de estarme comunicando porque depende del estado de ánimo de cada artesano eso está transmitiendo con su pincel yo creo que es muy común decir qué me pasa ahora me siento mal pero es muy diferente voltear a ver 15 personas y qué le pasa ahora a Andrés que me está haciendo las cosas al revés y qué pasa con Juan que está haciendo las cosas muy muy bien y vienen temporadas y hay almas que se deprimen y hay almas que se alegran y con eso está mi trabajo va la pieza al fuego por segunda vez y el fuego a veces hay irregularidades dentro de la temperatura del horno a veces hay movimientos dentro que no es más que el proceso de corrientes de temperatura que llegan a los 1200 grados y empezamos a hornear y tiene una mirilla el horno y hay que estarse asomando cada media hora cada dos horas cada cuatro horas y empieza a cambiar el ambiente dentro del horno empieza a hacerse difícil el asomaje empieza a cambiar el color adentro y la intensidad del calor sin embargo a la hora octava asomaje es contemplar el paisaje de la pureza es un color naranja claro que si se extasea un poco uno por estar viendo los perfiles blancos de las piezas las pestañas a veces se nos acaban contemplando la purificación de aquellas piezas el horno se apaga todo mundo nos vamos a dormir y en la mañana hay que venir a abrir la puerta del horno que es una puerta que pesa aproximadamente 200 kilos rechina la puerta y está la emoción de decir cómo fue el trabajo de dos meses de 15 gentes de diferentes piezas de diferentes formados en el cual cada pieza es diferente cada pincelada que se dio va a ver un resultado según el fuego que determinó cómo se fundió cada una de las piezas si una pieza se recorrió se puede pegar a otra y esas piezas se echaron a perder porque ni una otra se fundieron si una pieza tiene alguna arena o alguna humedad y explota adentro todos los guijarros que se disparan adentro se adhieren a las piezas y la quema puede ser mala y esta emoción de ir abriendo la puerta y con un foco ir viendo el brillo y ahí están los verdes los azules los colores que surgieron con el fuego y que de alguna manera quería uno que así fueran se ponen unos guantes y empieza uno a meter la mano a ver si se deja ya tocar la pieza y empieza uno a quemarse y a sacar la pieza a una gran mesa y ahí estamos 15 gente viendo que hizo el fuego con lo que nosotros trabajamos que hizo el fuego con ese millar de pinceladas sobre un querubín donde las plumitas cada pluma está dibujada con rayas negras sobre el gris normal de un plumaje luego vamos a pasar a ver la exposición donde vemos unos azules más intensos donde el cobalto rindió mejor ¿por qué? porque estaba en el lugar que debería de estar de vuelta el horno que se configura cada vez de forma diferente si está un ingeniero aquí está diciendo por dentro de él está ignorante por andar haciendo las cosas a su modo y no como matemáticamente se deben de hacer está haciendo las cosas mal y no yo le diría mi horno siempre se configura diferente nosotros si nos salimos de aquí del auditorio porque nos dicen que está temblando y nos volvemos a meter todo el mundo nos vamos a sentar en lugares diferentes si la corriente de aquí va a ser diferente así es mi horno siempre es diferente si hiciera todas las tazas iguales o si hiciera ladrillos entonces esos ladrillos saldrían siempre iguales esas tazas siempre son iguales y en mi horno siempre cada pieza es diferente cada pieza el tornero recibe una orden y tiene una proporción diferente cada vez cada pintor está pintando un tema diferente seguimos y la pieza recibe luego un revestimiento de metal y las piezas son cerámica y metal entonces hay que ir a otro taller donde están otros 15 artesanos donde se está trabajando con el ruido como se trabajó en el siglo XVI un martilleo y el fuego soldando con fuego se solda el material que le aplicamos ahí lo forjamos todo hacemos torsal por torsal a mano y grabamos el metal ya una vez que grabamos y hicimos torsales revestimos la pieza y bajo un diseño cada uno de los artesanos siempre está elaborando un diseño diferente en una pieza diferente acaba de pasar la exposición de arte sacro en Guadalajara con motivo del congreso eucarístico y entonces les dije a todos mis empleados vamos a la exposición entramos y a media exposición me alcanza uno y me dice oiga nosotros hacemos cosas tan importantes como estas él estaba viendo pintores importantes estaba viendo orfebrería importante y todo lo que hacemos lo hacemos en una investigación de lo que se hizo preservando el carácter de pieza mexicana una vez que se termina la pieza se lava y se la mando a mi mujer para que la venda en el caso de aquí esta exposición es la obra que hice durante el año pasado que me dieron la oportunidad y que me dijeron que sí podía pisar mi obra este recinto yo me puse a trabajar y estoy muy agradecido en nombre mío y de mi familia y mis artesanos licenciada Carmen le agradezco que nos haya permitido este hecho que para mí significa mucho damos abriendo brecha a los artesanos contemporáneos de poder estar en museos y poder estar en galerías antes nos mandaban al mercado y nos mandaban a la banqueta ahora hay que pedir permiso de estar en lugares dignos como mucha gente muy culta lo hace aquí en Monterrey y no es una situación de mala intención es una gratitud que tengo yo con esta ciudad hay colecciones de mis piezas y porque en esta ciudad saben tienen la sensibilidad para apreciar este trabajo la investigación aparte de la investigación de nombres de cómo se hace yo me he basado en tres colecciones una colección que es la del museo Franz Mayer que tiene una de las colecciones más importantes de cerámica poblana la colección de Banamex que tiene una colección de losa vidriada de zayula de un artesano llamado Epigmenio Vargas cual Banamex tiene una colección muy amplia y la colección de arte popular del Doctorat y Montenegro que está en la ciudad de Guadalajara esas tres colecciones y varios libros sobre arte popular escritores importantes que en el último libro que se va que ya salió pero que sirve como documento para abrir el museo de las artes populares en la ciudad de México ahí el señor Carlos Fuentes intelectuales de talla muy alta hablan y escriben en una forma muy seria y muy profunda sobre lo que es el arte popular mexicano yo no pretendo calificar mi obra como arte popular ni como arte sino yo la manifiesto por eso doy las gracias de manifestarla en un lugar como este y ustedes lo van a observar y lo van a contemplar y ustedes van a decidir qué es el trabajo finalmente quisiera citar que este trabajo y la forma como yo lo he hecho porque ahí se puede decir hay artesanos que han trabajado toda su vida que son muy capaces pero que no han tenido la osadía ni de llamar al lugar donde se debe de llamar porque no saben y porque les falta equipo yo tengo un extraordinario equipo primero los que trabajan junto a mí me obedecen y entre oficio y diseño estamos produciendo pero luego tengo una esposa que dice se acabaron los centavos para pagar la nómina del sábado hay que cobrar aquí o hay que ir allá o hay que pagar impuestos y esa esposa está vigilando los centavos y hay que más y esa esposa tiene que procurar lugares para vender y esa esposa y yo hemos hecho dos hijos y los dos están trabajando con nosotros uno ya está haciendo cerámica contemporánea con todo el contenido que hay que hacerlo con la idea de hacer arte y el otro es mercadólogo ese nos dice qué música hay que bailar y qué ropa hay que poner él me regañaría ahorita por verme como estoy vestido yo agradezco si hay alguna pregunta mi intención era decir cómo se trabaja este material que van a ver esta obra que van a ver cómo se hace quién lo hace y por qué lo hacemos el por qué lo hacemos es un gusto y una pasión trabajar por lo que por el proyecto de poder decir que hay una base de revisar nuestra identidad que sea un pretexto para decir que un jarro me recuerda que soy mexicano que una pieza que un Cristo que una Virgen de Guadalupe que un águila me recuerda me recuerda mi identidad eso es como la consecuencia de un trabajo que tratamos de hacer con esmero y con mucho respeto para quien lo va a contemplar y quien lo va a calificar muchas gracias si hay alguna pregunta con mucho gusto me agradezco en la duda de cómo lo hago y por qué lo hago si hay alguna duda es casi la misma técnica es el mismo proceso yo diría que ahorita hay recursos por ejemplo los españoles nos enseñaron no había gas y no había electricidad ahora horneamos primero se empezó a hornear con leña luego se horneó con petróleo luego horneamos con gas y ya ahora estamos horneando con electricidad y está computarizado el horno de modo pero hay que estar preservando que la cerámica tenga el brillo de la perla porque los españoles nos enseñaron que la cerámica al vitrificarse el punto de una buena talavera es la que tiene el brillo como el de la perla al art anding y y y y y y Gracias. Absolutamente, en los museos europeos, sobre todo en España, hay piezas de tonalá de barro bruñido importantísimos y la piecita de la menina es una piecita que todavía se hace en tonalá y es un barro bruñido liso como campanita con la pancita sumida. Yo creo que esa pregunta tiene un eco muy grande y yo creo que los que tratamos de preservar esos espíritus, yo lo dudo en ratos porque la colonizada ahora primero fue hispana, pero ahora la nueva colonizada que nos dan ha barrido muy fuerte con esto. Sin embargo, sí creo que quedamos gente con intención y con ganas de preservar nuestra idiosincrasia, nuestro origen. No, es la misma, es la misma, lo que pasa es que los españoles trajeron la técnica de taladera de la reina y le nominaron taladera a la cerámica poblana, yo creo que a la cerámica poblana hay que llamarle cerámica poblana, a la de Guanajuato cerámica de Guanajuato y a la de tonalá, tonalteca, y la de taladera que se quede en España. Son las 8, muchísimas gracias, los invitamos a pasar al recinto, muchas gracias. 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 Gracias.